Nosotros no estamos a favor de la toma, nosotros sí estamos a favor de la educación pública, gratuita y de calidad, pero no creemos que la toma sea la solución. Nosotros lo que proponemos es que si no van a aflojar con el tema de la toma, que si se van a mantener en esta postura, aunque sea que nos dejen un ala, para que nosotros podamos tener clases, porque nuestros docentes se están comunicando con nosotros para ver otros espacios donde nos puedan brindar clases, porque ellos quieren continuar. Entendemos el reclamo de docentes, estamos en contra de los recortes a la universidad pública, pero no creemos que esta sea la solución. La asamblea que hicimos ayer se decidió que sea hasta el viernes a las 5 de la tarde, pensando también en la posibilidad, por ejemplo, de acompañar el abrazo de la UTN, que también, ya que estamos, podemos decir que la UTN está en una situación bastante parecida o peor a las universidades nacionales, así que bueno, también expresar nuestro acompañamiento a los compañeros y compañeras de la UTN. Acompaño la marcha, pero no estoy a favor de la toma de la universidad. Yo ayer estuve acá presente cuando se convocó esa asamblea, que supuestamente avisaron, nunca avisaron, nunca pasaron por la aula diciendo que iba a haber una asamblea, que se iba a tratar en la asamblea. Pueden haber puesto en las redes sociales alguna foto, pero mucho, o la mayoría, por así decirlo, estaba enterado de la asamblea y mucho menos que se iba a tratar la toma de la universidad. La desinformación es lo que más me molesta a mí, yo estuve y dijeron que era una asamblea pacífica, pero realmente eran 200 personas, eran todos de centros estudiantiles o de carreras amigos de ellos, los que votaban y estaban ahí, y no fue pacífica. O sea, vinieron dos chicos de la Franja Morada a juntar firmas para evitar la toma y ellos estaban en acto con el micrófono y dijeron, hay chicos firmando y fueron todos a increparlos, a sacarle fotos, a escracharlos públicamente. Sí, en realidad la asamblea se venía convocando desde los centros de estudiantes en general, digamos, porque la asamblea va más allá de los gremios. Inclusive hoy el gremio de docentes se posicionó a favor, las dos listas que se van a presentar en elecciones de la toma, los no docentes que vinieron a trabajar hoy se les permitió que firmaran planillo porque entendemos que no está bueno tampoco que se les descuente el día y sí los docentes que se han acercado a dialogar con nosotros, les hemos ofrecido que puedan dar clases públicas, que puedan estar articulando con las comisiones que tenemos nosotros para que incluso los compañeros y compañeras de la toma estén participando y podamos tener clases en función de lo que viene pasando, discutiendo un poco la coyuntura. Bien, o sea que los que quieren tener clases van a poder tener clases. Sí, la intención es articular eso, clases públicas donde podamos participar y también ver cuál es la línea de la discusión, digamos, poder estar discutiendo un poco lo que viene pasando. Porque, a ver, la toma se llevó a cabo en una votación donde había 200 personas nada más y los estudiantes de la universidad, ¿cuántos somos? ¿1.500? ¿2.000? Y nadie nos avisó de que había votación para una asamblea para decir, a ver, ¿vamos a tomar o no la universidad? Yo quiero que mi voto se cuente de que estoy en contra de la toma. O sea, obviamente, los entiendo perfectamente lo que queremos, todos queremos lo mejor para todos, no estoy en contra de ellos, digamos, o sea, no quiero ni ministrarme con nadie, pero bueno, yo quiero también tener clases.